Hola, bienvenidos a los tutoriales de ballet dirigidos a nuestros pequeños bailarines. Soy María Fernanda Neira, profesora de ballet de niños y adultos. Este espacio llega gracias al Banco del Pacífico y al Teatro Centro de Arte. Les recordamos que el Teatro Centro de Arte ofrece cursos y talleres virtuales de distintas modalidades. Para mayor información visite nuestra página web www.tca.es. Este tutorial trae una pequeña coreografía que va a ayudar a la creatividad y a la imaginación de nuestras pequeñas bailarinas. Recordemos que el ballet ayuda a desarrollar eso. Empezamos. Primero, necesito que nuestras pequeñas bailarinas estén arrodilladas. Se imaginan que están en un bosque y que se despiertan, pero se van a despertar no como unas niñas, sino como unos pajaritos. Y van a bailar como pajaritos. Yo ahora les voy a dar unos pequeños pasos para que los trabajen. Pero, queda a imaginación y creatividad de cada niña, con la ayuda de su mamá. Listo. Entonces, se levantan, se despiertan. Imaginan que están en ese bosque y van a empezar a bailar. ¿Ok? Primero, les vamos a marcar los pasos. En primera posición, brazos en preparación. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Brazos en primera. En segunda. Estiramos, respiramos y bajamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Estiramos un poquito y otra vez los doblamos. Estiramos un poquito y miramos hacia esa mano. Y doblamos y ponemos en tercera posición. Vamos a hacer un cubo de pie, un pase. Cubo de pie y primera posición. Estiramos nuestras manitos. Recuerden que son pajaritos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacemos un tangío adelante, un poquito de inclinación. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Subimos brazos. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Yo estoy poniendo pequeños cubos de pie, pero también mi pequeña bailarina solo puede estar haciendo esto. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora, en primera posición, bracitos aquí. En primera también. Vamos a hacer u de pie otra vez. Y pase u de pie primero. Damos un paso hacia adelante y subimos brazos. Moviendo como que si fueran las manitos, las alitas de un pájaro. Y regresamos a primero. Y un, dos. Pueden poner aquí los brazos como los pueden dejar acá. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro. También pueden ponerlos aquí como pueden ponerlos acá. Y estiramos. Dos, seis, siete, ocho. Y cerramos. Empezamos. Ahora con música. Recuerden, tienen que imaginar que están en un bosque y se despiertan. ¡Vamos! 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 ¿Arodó? ¡Muy bien, mis pequeñas bailarinas! Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!